Prieto, sí, ya estoy aquí, en el piso ese donde alquilan una habitación. Sí, en la dirección que te dije, eso es, eso es. Oye, cuando quieras venir a verme, llama al segundo. No, a segunda no. Llame al segundo. Segundo, ¿eh? ¡Segundo! Madre mía, qué torpes. Bueno, ¿y a qué piso he dicho yo que iba ahora? ¡Buena, Noé! ¡Buena, Noé! ¿A qué piso van ustedes? Porque yo voy arriba. Tire, tire, vaya para arriba, que nosotros no tenemos prisión. Bueno, bueno. Oiga, ¿sabe que me suena su cara y no sé de qué? ¿Eh? Pues su cara también me suena de algo y no sé de qué, ¿eh? Yo voy con pasamontañas. Claro, claro. Qué buena idea ir con un pasamontañas a todos los lados, que no se te reconoce, ¿eh? Es que son ustedes también presidente. No. Ah, bueno. Nota mental, cuando vaya al Parco de la Romareda, acudir siempre con un pasamontañas. Y a todos los sitios donde me vaya. ¡Anda! Ya está aquí mi piso. Venga, chavales. Hasta luego. ¡En tanto, Oregón! Sí, 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 sí. Lorenzo. Dime. ¿No te sonaba a ti este de algo? ¿Quién? ¿El que se acaba de ir? ¡Ah, sí! Ha dicho que era presidente. ¿Para mí que es el presidente de la comunidad? No, 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 no. Es presidente de algo, pero no de eso. ¡Presidente de Zara! No, no, no. ¡Este es el presidente del gobierno de Oregón! Eh, no, 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 no. Echarle a Rudy. Y a Rubia. ¡El presidente del Real Zaragoza! Toma. Oye, ¿lo secuestramos? ¿Para qué? Si nadie va a pagar un rescate por este. Este no lo quiere nadie. Pues también, es verdad. Oye, Kio, tienes que cortarte el pelo, ¿eh? ¡Eh! ¡Que me lo corté ayer, macho! ¡Oh! ¡Mmm!